¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hey gente! ¿Cómo están? Espero que hayan tenido hoy un excelente día Bueno gente, nos encontramos en una fiesta patronal que se celebra las cuatro vírgenes acá en Huancabelica, centro poblado de Huaycachó y es una locura y así comienza el vlog de hoy ¡Vamos gente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué vista! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Estamos hablando! ¡Quitos! ¡Sí! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! 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 Jóvenes con mucho talento ¡Ooh! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Llevo! ¡Llevo! ¡Ponía a las flores! ¡Venful,بيén! y ¡Gracias! 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 Gente, nos acaban de invitar un agua de... Corre, compra, quebranta, ¿no? ¿Cómo no? ¿Qué tal, mi linda gente? Los invitamos aquí a pasar las fiestas en Huancabelica. Muchas gracias a mi amigo Darcito por visitar nuestra tierra. Y nada, sean cool, gente, sean cool. ¡Gracias!